En Baja California existen alrededor de 200.000 vehículos afiliados a Anapromex y en Tecate se tienen registradas 1.300 unidades a esta organización que se dedica a empadronar y engomar vehículos irregulares, ofreciendo ciertos beneficios a los propietarios, aunque algunos sectores de la población consideren que se trata más de un fraude. Junto con Anapromex existen otras asociaciones de este tipo, que se crearon con el supuesto de ayudar al desprotegido, aquel que no tiene el recurso para importar su vehículo, comprar uno ya regularizado o de agencia. Sin embargo, no se aplican estudios socioeconómicos a los solicitantes y el empadronamiento puede aplicarse a carros hasta del año 2013. A cambio, le entregan al dueño un engomado y asesoría legal en caso de ser detenido por las autoridades, porque el auto, a pesar de los engomados, seguirá siendo ilegal en el país. Nuestra función es que todo el que traiga láminas americanas, usted sabe que los para los oficiales, tanto policías como federales, y lo primero que le dicen, dame tu licencia de Estados Unidos, y pues no. Nosotros le damos la identificación vehicular que consta de un engomado, una tipo, y es una identificación vehicular que es tipo lámina, no es una lámina. Es decir, no solo velan por el desprotegido, sino también por el que tiene el recurso económico para pagar 9 mil o 10 mil dólares por un auto 2013 de lujo, pero no para importarlo. El pago por registro ronda los 1.300 pesos, aunque el precio varía según el automóvil. Estamos hablando que solo en esta ciudad, la asociación generó un ingreso de 1.700.000 y la lista sigue creciendo, por beneficios prácticamente irrelevantes, pues la propiedad del automovilista sigue siendo irregular. Sin embargo, la circulación de estos vehículos en el estado tendría que ser una violación a la ley y a los reglamentos municipales. Para el gobierno del estado, la Secretaría de Planación y Finanzas es la única dependencia facultada para registrar y entregar placas oficiales para la circulación. Así lo señaló el recaudador de rentas del estado en Tecate, Darío Contreras, en una entrevista otorgada a California Medios en el mes de febrero. Entonces, ¿para qué? Para poder legalizar un vehículo, pues ya sea a través del SAT y a nosotros nos presentan ese documento de importación o bien su factura de un vehículo nacional y nosotros procedemos al registro correspondiente. Por lo tanto, toda placa o matrícula expedida por cualquier asociación no tiene validez oficial en el estado. Y en todo caso, la policía municipal sí puede infraccionar a los conductores que circulen con este tipo de placas. Así lo señala el artículo 37 del Reglamento de Tránsito Municipal, que obliga a los conductores a tener en regla los documentos expedidos solamente por el gobierno estatal. Francisco Castro 30, director de la Policía en Tecate, señaló que la regularización de autos es competencia federal y estatal. Sin embargo, cuando infraccionan a un conductor y este no cuenta con documentos oficiales, tiene que pagar la infracción en ese momento en las oficinas de seguridad pública. Las consecuencias son la elaboración de una infracción y su pago. Como no se pueden tomar en garantía estos documentos, lo que es propiamente la tarjeta que expiden de registro estas organizaciones, Anapromex, Anapafa, etc., pues que los combinamos a que acudan a la comandancia de policía a hacer el pago en ese momento. No se trata de una cacería, sino, dijo, de hacer respetar el reglamento de tránsito. Eso le corresponde al Estado y a la Federación. A nosotros lo que nos corresponde es la vigilancia del reglamento de tránsito y eso es lo que hacemos. En esta clase de vehículos y en todos por igual, exactamente por igual. Por lo anterior, Anapromex no ofrece otra cosa más que asesoría legal y una calcomanía con un bonito diseño por $1,300, fomentando, dicen muchos, la proliferación de más autos chocolates en el Estado. Para el licenciado en Derecho Jorge Bustos, este tipo de asociaciones opera aprovechándose no de un vacío legal, sino económico en la población. En su opinión, pues, se aprovechan de la necesidad de los costos tan altos que tienen las importaciones regulares y toman no como vacío legal, sino como un vacío económico de la población y aprovechando ese vacío económico, esa necesidad económica de la población, pues, tienden a buscar la oportunidad y atraen a sus clientes potenciales y reales para decirles y mostrarles una documentación. Para el abogado, no se trata de que las autoridades se hagan de la vista gorda, sino que se vuelven comprensibles de la necesidad de tener un medio de transporte, porque es claro, dijo, que la población quiere vivir dentro del marco de la legalidad. Más que hacerse la vista gorda, tienden a evitar un conflicto, un conflicto social que le reflejaría, ¿por qué? Porque tomemos en cuenta que muchas de las personas, muchas de la ciudadanía, aprovechan esta oportunidad, porque no obstante que la ciudadanía quiere estar dentro de la legalidad, dentro del marco de la ley, pues, realmente los costos de importación de vehículos no se los permiten. Sin embargo, precisó que en la búsqueda de asegurar su patrimonio, la población sigue violando la ley, por lo que exhortó a informarse y no dejarse engañar. Si esas leyes nos parezcan justas o no, nos gusten o no, son la ley y debemos vivir dentro de ese marco de la ley. Yo sugeriría más que a la ciudadanía, es investigar bien, no dejarse engañar y tratar de estar dentro del marco de la ley. La ley es la única autorizada para expedir placas. Para California Medios, con información de Manuel Favela, Roberto Estrada.